Y sigue la cumbia Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma de tu caminar ¡Ayuda! ¡Ayuda! Deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Y hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Porque yo bajaría el sol No me hundiría en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí No me hundiría en el mar Así es Un saludo ¡Ayuda!